Echemos up Mami, prenda la radio, encienda la tele Y no me molesten que juegue la celda Ojalá cuba y no pa' cojala El decimo está alentando Mami, prenda la radio, encienda la tele Y no me molesten que juegue la celda Ojalá cuba y no pa' cojala El decimo está alentando Hoy es día de fútbol, fiesta y reggaeton Llámenlo a vecinos, saquen televisión El equipo está duro y quiere salir campeón Guarda la energía para que canten el gol Ole, ole, olea La bajo del pecho y la meto de volea Ole, ole, olea Después del partido también se pelea El pana está trayendo la fría En la calle ya se escucha el gabería Olero de sequeratía Cierre la cuadra, te juega la selección mía Y hoy vamos a Luchoías Qué calidoso, qué hermoso, qué jugador Saca la bandera, saque el tambor Que llegó uno, me achimba la picolol Con el calor de la costa pa' meterle el sabor Pónelo en rancha, el tibundo me avalancha Y la sele de la cancha El que se cae se para y gana de bancha Tiene nitidez, míralo como engancha Qué rico tú lo bailas, qué rico tú lo mueves Mi amor, cuando tú vayas yo voy Pónelo en titular, mamacita, que yo soy buen jugador Me tiene concentración Qué rico tú lo bailas, qué rico tú lo mueves Mi amor, cuando tú vayas yo voy Pónelo en titular, mamacita, que yo soy buen jugador Me tiene concentración Levanto para el jugador, Daniel Muñoz Toca para Mateo Suri, Lea, Prager Rodríguez Lucho Díaz por el sector izquierdo Cambio de frente para Arias Arias toca la pelota para Santos Borres Espaldas al polco Toca la pelota en el pecho, no Y en la derecha levanta la pelota Y el lucho, pega de lucho De golazo, el de Colombia Alemania Ole, ole Qué rico tú lo bailas, qué rico tú lo mueves Mi amor, donde tú vayas yo voy Pónelo en titular, mamacita, que yo soy buen jugador Sabe, sabe, tiene concentración Qué rico tú lo bailas, qué rico tú lo mueves Mi amor, donde tú vayas yo voy Pónelo en titular, mamacita, que yo soy buen jugador Sabe, sabe, tiene concentración Me tengo un amigo arriba de las sillas Parece el candado al de Barranquilla La cosa es sencilla Si Juan es tenía la camisa negra Pues yo la tengo amarilla Con mi prenda en la radio Enciendo la tele Y no me molesten que juegue a las L Coja la curva pa' coja la L Si no está alentando Con mi prenda en la radio Enciendo la tele Y no me molesten que juegue a las L Coja la curva pa' coja la L Si no está alentando Pero levantan los corazones Y nos abrazamos en uno solo Todos los colombianos Colombia, Colombia Mi patria más Colombia 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 Gracias por ver el video.